Que pongan el escenario, dicen por ahí Que pongan el escenario, por favor Ponen el escenario acá, los muchachos Ahora sí ya se quitó la playera, digo, de la sudadera Mi compadre, el candonga que andaba Con toda la actitud Ya no te van a dar nada, ya ves Ay, pinche compadre Vámonos con este tema, una premisa, los chicos Orquesta, para toda la gente de la música Solidera, vamos a escucharla Con la salsita De esas bonitas, de esas sabrosas Y que candente Oye, y dígansela Para Gimelita Vega Qué rico tema, eh Le vamos a poner el sello Cada quien A su estilo y su manera Fiscomóvil, Canadá Canonga Tú eres lo más lindo de mí Aunque yo no te lo diga Aunque yo no te lo diga Y tú no estás con tu alegría Yo te extraño de noche Yo te extraño de día Y yo te extraño de paz Como dice Ay, compadre, nada más porque nos dijeron que eras mexicanos, eh Parecen puertorriqueños ¿Vale? ¿Cómo dice Tú eres Ese tema también para Con la gente de la banda de Los Tronches Vámonos Vaquitos de la salsa Soy el amor de alegría ¿Qué bonita salsa? Es el momento en que llegaste a mí Nada más porque me dijeron que eran mexicanos Pensaba que eran puertorriqueños, eh Qué sabor, compadre Vámonos Ándale, Candonga ¡Eh! 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 ¡Súbre tal escenario, Candonga! Dale, que sabroso, eh Dedícaselo para Daniel López Saludos de Stephanie Graciela ¡Saludos! Esta noche El Chiboney presenta Disco Móvil Canadá Chicos Orqueza Candonga ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bonita salsa! El corazón contento A ver si no la pasan para tocarla Hay otros que se cotizan Ustedes no van ¡El Largo! ¡Contento el corazón contento y en verdad! ¡Esta noche! Ya llegó Chabelita ¡Farne! Toda la gente de la 10 de mayo ¡Saludos! Gracias Mario Navarrete El ingeniero de escenario Un saludo ¿Ya estás parado? Sí, ya estoy parado ¡Sabroso! ¡Ándale, Magi! Tú nos besitas escenario Un incadín ¡Eh! 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 El compadre Ricardo El venenoso escorpión El Oscar de la Luzo Gabriel Palaboz Perea Aguilar El Bartol González Sanpapa ¡Ah! ¿También es Cano? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Esta noche para Hugo Elizalde! ¡Sí! ¡Esta noche para Hugo Elizalde! ¡Sí! ¡Toma la familia de Esquielo! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Así es y pues Mimayín, grandes representantes de la música salsa que sabemos que en México son muy exigentes con la música salsa y más en la Ciudad de México, ustedes platíquenos un poco el saber también que presentar la música salsa para personas que son exigentes, pues es un peso grande para ustedes como agrupación. La verdad que sí, también igual le diste un punto muy certero. La música salsa para nosotros es algo en donde te tienes que enrollar de Colombia, de Cuba, de muchos lugares, la verdad, para tener una salsa que digan esto sí suena a salsa, esto está rico. Y nos costó meternos en todo ese ámbito salsero, en serio. Mi hermano Arturo nuevamente lo reitero porque este tema que presentamos hace un ratito, El Corazón Contento, es un tema que mi hermano que es el productor también de este tema, es donde él mete los pianitos, mete la percusión, nosotros nos encargamos de meter la letra, meter la letra, los arreglos. Nos quedó, yo siento, a mi gusto siento que quedó algo que no se siente de México, pero es de México. Exactamente, es lo que te platicamos en la transmisión, es una salsa que te envuelve, es una salsa de las que, y eso que es la primera vez que la escuchamos, mientras más la escuches, más te va a gustar, más vas a sacar ideas para proyectarla, porque el sonidero es lo que hace, con una canción la presión hasta el momento, pero poco a poco va sacándole más, más jugo, más jugo, y antes de que entre el piano ya le tienes que decir a la gente, ahí te viene el piano y entra, ¿no? No me la habías dado, no, porque yo le había dicho a Largo, mándame la canción para que la estudie, pero era una sorpresa, era una sorpresa y valió la pena la sorpresa. Y fue súper sorpresa, en serio, porque llegando aquí, acuérdate como te dije, oye, quiero que tú me presentes este tema, ¿se puede? Adelante, lo pasé, y en serio, yo siento ahorita una emoción muy grande, porque siento que fue un éxito, valió demasiado la pena, que Largo nos haya invitado y decir, ¡Sí, vámonos, sí, sí, sí! Sin pensarlo, eso fue sin pensarlo. Te agradezco mucho, te agradezco mucho que seas aquí con nosotros, Richard. Y la sorpresa, Mimayín, como lo dice, presentaron el tema y vimos que los sonideros lanzaron la mano y dicen, pásame ese tema, yo creo eso es lo que más, hasta Richard te dice, pásamelo, Horta, le voy a decir, yo también la quiero, dice Richard. También la quiero. O sea, algo muy bueno, Mimayín, que sorprendieron hasta los sonideros. Sí, él lo sabe, él lo sabe, que para entrar al uso del sonidero, hablando del sonido que la toca, es algo difícil, porque no cualquier sonido de nombre, te agarra una canción y te la toca por tocarla. Y luego salsa, Mimayín. Exactamente, y luego salsa, pero él tiene una ventaja, que ya venía a ir caminando con su tema, que ¿por qué será? Fue un mega madrazo con pelot de la palabra, pero sí se me vino la mano a desplazarla, porque yo también tuve, yo solo vi a la conga, y le dije a Largo Largo, ¿qué onda con esa salsa? Luego te la doy, ya ves cómo es ese, güey. Ah, entonces sí, fue un tema muy bueno, que le duró a Pedro, le duró un rato la canción. No, hombre, también le agradezco. Pensábamos que era un grupo internacional, algo que te gusta, Puerto Rico, algo así, porque aquí en México no se puede discriminar a mis compañeros gruperos de salsa, pero ya conoces el estilo de controversia, ya conoces el estilo de la típica, y párale de contar, ¿no? En salsa, ¿no? Entonces llega la canción y no le agarramos, ¿quién la toca? Y la verdad Largo, pues esto es que se quede callado y te pone a hacer la tarea y nunca dijo quién, hasta después, ya que ya, ya que Pedro dijo, ahora sí ya afloja, ya aflojaron todos. Ahora sí, fue un relleno, ¿no? No, me dejas contarles un poquito de la anécdota que pasó con ese tema. Jamás se me va a olvidar, esto tiene cerca de 3, 12 años, ya que pasó. Le mando un saludo a mi compadre Pepe Gutiérrez, también, de Grupo G, también, que se nos apoyaron, los de Grupo G nos han apoyado siempre en nuestra música. Le mandamos un saludo a Toño, a toda la familia Gutiérrez, a Jorge Mondragón también. Es que es el pianito, el pianito, el pianito. Bueno, ¿qué querés? Gabriel Palafox, también, dale un saludo. Saluditos, muchas gracias, cabrón, por traerme aquí, cabrón. Oye, mira, ¿qué crees que pasa? Yo salí de la escuela a las 10 de la noche y me dice, vamos con Pedro, vamos con Pedro. Cuando yo llego con Pedro, yo iba de vestido. Pedro, 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 la conga, la conga, perdón. Llego a su puerta, me dice mi compadre, vamos a llevar unos dulces porque le encantan los dulces. Cuando llego, ¿qué crees que...? O sea, los nervios, yo sentía los nervios, tiene 12 años. Me dice, pero qué chingados, ¿qué vas a curar a mis perros o qué pedo, cabrón? Le dije, ay, no, vengo con Pepe. Te lo juro que te llevaba unos nervios, no te imaginas. Pásale, cabrón, pásale, chico padre. Ay, perdón, este, Pedrito, por este, ay, ya todos te conocen, ya todos te conocen. Bueno, entramos, te lo juro que era las 11 de la noche y hasta las 3 de la mañana decía que él no tocaba ya música de nadie. Hay infinidad de grupos en México, infinidad, no tienes una idea. Y que alguien como Pedro, escuchara tu música, fue un logro. 3 de la mañana, a ver, a ver, pichico padre, Pedro. Préstame su disco, te lo juro. Puso una canción y volteó y me hizo así una... ¿Qué pedo? Perdón, con la pala también. Segunda canción. Pichico padre, ¿es en serio o qué? Tercera canción y la cuarta fue la canción de ¿Por qué será? Te lo juro que la puso. Se quedó así, agachado. La volvió a repetir. Agachado. La volvió a repetir tres veces y dijo, Esta pinche compadre. Te lo juro, ¿y sabes qué hizo? Lo que hizo es a nadie y ustedes, nadie le va a dar a este tema, ustedes no digan nada, callados. Yo sé mi rollo, dame dos meses. Agachado. ¿Sabes de quién dijo que era el tema? De Antonio Cartagena. Algo de Antonio Cartagena. La gente buscaba y dijo, mames, no, 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 no está. No aparece, no aparece. No está y dije, dos meses, dos meses y la canción ya andaba por todos lados. Yo dije, esto es una magia. Ustedes como son ideos saben qué es lo que va a pegar, lo sienten. Alguien les dijo, ahí está el pinche don para que ustedes sepan qué música va a pegar. Y ustedes son así. Sí, ¿no? Te digo que yo que a mí me costó mucho trabajo encontrarla ya cuando la tuve en mis manos. Ya la gente la buscaba, ya la gente la pedía. Esos temas que dices, oye, la conga está tocando ese tema. Habemos sonidos que ya tenemos así como que el estigma de decir, ese güey toca buena rola. Entonces ya la gente nos está como esperando a ver que vamos a trabajar, ¿no? Entonces al momento de proyectar algo, debe ser algo bueno. Porque no puedes tocar una cosa que no va a servir, ¿no? Porque que se va a quedar, va a ser uno. Y se lo platicaba ahorita, musical en su tiempo. También hizo la tarea mi amigo y lo mandé a su casa como siete, ocho veces. Con todo el respeto, pero era por su bien. No podía decirle que sí, si no lo iba a tocar. Entonces llegó y dejó algo bueno y ya tuvimos su historia. Para que la vean ahí en Richard TV, la historia de Barita Musical, le mando un saludo. Pero a lo que voy es de que sí nos cuesta trabajo agarrarle el ritmo a la canción. Pero cuando ya la tienes y ya la empiezas a tocar, empiezas a sentir la sensación que tú platicas. El don, como se dio ahorita, que sin escucharla, la empezamos a agarrar. Y mientras se iba avanzando, salía más y salía más. Y Canadá estaba bien emocionado. Y el pianito. O sea, tú te diste cuenta, Richard. Y la gente que está viendo el video, vean la transmisión, repítenla donde tocamos la canción. Y a lo mejor la pones en este... Ahorita va a aparecer al fondo, al fondo. Y van a ver cómo la canción fue creciendo. Y nosotros así como que esperando a ver lo que venía. Porque eso es lo que nosotros hacemos, esperar cómo venga. Y ya vimos en qué momento agarrarla. Y no te dices cuenta, la regresé como cuatro o cinco veces. Fueron cinco veces que regresó. Y el pianito, y algo rico. Te lo juro, si vieras que mi hermano es... Él toca percusión, toda la percusión la toca. Toca piano, toca la guitarra, toca el bajo. Es un virtuoso mi hermano. Y gracias a Dios, pues, ese tema sale ya cuando ya tienes todo envuelto. Toda la música envuelta. Y mira, salió. Salió, siento que salió bien. No, yo te felicito de verdad que vale la pena esperarse. Y no aventar cosas así a lo bruto. Porque luego hay canciones que se quedan atoradas. Yo se lo he dicho a mis amigos que se han sacado a nosotros. Déjenla un rato, vamos a disfrutar un rato la rola. Y ya después te digo en qué momento soltarla. Porque hay muchas ocasiones que llegan canciones buenas. Pero la sumen a internet. Y es donde la empieza a bajar y la empiezan a chotear. Y cuando ya le quieres hacer éxito, pues ya todo el mundo la tiene. Y ya no se hace el éxito que uno quiere. Ahí está la clave. ¿Verdad? Ahí está la clave y ustedes saben eso. Y de ahí aprendí también yo. Ahí he aprendido también. ¿Por qué? Mira, la verdad es que yo he metido canciones a la radio. Y he tenido canciones con solideros. Y es una cosa muy diferente. Porque en la radio le dices, ¿cuánto es mi mensualidad? Claro. Y tienes que pagar. Y ellos te la ponen, ¿no? Y un solidero te dice, déjame escucharla. Déjame ver si realmente me llama. Porque ustedes van a la segura. No vas a poner ahí. Ah, pues ya está. Porque es mi compadre el palafox. No. No es mi compadre. No. No te vas a quemar. Es uno realista. No te vas a quemar. Uno tiene a la gente ahí. Cuando es un grupo, la gente ya sabe a qué grupo va a ir a ver. No, usted tiene esta canción y ese es su éxito. Y ese es su éxito. Pero uno como solidero tiene que hacernos bailar, ¿no? Entonces no puedes tú tocar una canción que no conozcas. Y que la gente se queda parada porque, no, para que te cuente. Luego más cuando ya tienes nombre, ¿no? Entonces es difícil. Por eso te felicito que te hagas esperado, que te hagas aguantado. Y el momento solito se dio, gracias a Dios. El momento está aquí. La canción ya se lanzó como en vivo con los sonidos. Y aquí es tu casa. Está abierto para que cuando quieras venir. Te agradezco a mí. Y de verdad que va a ser un éxito. Y Richard sabe. Así es. Y este tema, la pregunta obligada. ¿A qué sonido va dirigida? ¿Se la van a dar a Majin? ¿Cómo va a estar? ¿Se la van a dar a Richard TV? Platícanos. No la quiere, Richard. Ahora que, hijos. Mira, la verdad es que hoy fue así, así, especial. Yo dije, es más, ahí está Palafox. Por eso, ¿cómo se fue? Ahí anda con la gorra. ¿Cuánto? Te lo juro que yo le dije, oye, es que tengo un tema que apenas lo terminamos. ¿Puedo darse la Majin? Simichuga, Simichuga. No sé por qué tiene también la tendencia de Simichuga. Sí, tiene el nombre de los... Tiene el apellido, pero es ahí muy clavado. Bueno, el chiste de que, dije, no sé, Dios dijo, ahí está tu momento. En serio, y ojalá, y este tema dé, 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 con todo el ambiente musical de México y nos ayude un poquito. Vas a ver que, señorita, que estamos en plataformas de internet, vamos a empezar por ahí, y ya ojalá, que pronto pase la pandemia para ya estar en un baile. Ah, ya queremos. Porque si así la sientes, imagínate, en una tocada con el equipo. Ya la quiero escuchar con ustedes, ¿eh? Yo también, yo también ya la quiero ir ahí, pero es difícil, hay que esperar, hay que esperar el momento. ¿Cómo ves tú, Richard? Con Antonio, con Antonio Cano también, porque él dijo, oye, qué cabrón, oye, qué chingón. Yo dije, oh, chavita también. Se la sabe también. Se la sabe, ya son, la verdad es que son, como dicen el dicho, viejos lobos. Ya se la saben, ya se la saben. Y ojalá, y pues, ahí está, chicos, su orquesta para todos ustedes. Pues, de verdad, Mayín, como siempre, grandes invitados, y pues, de verdad, nos vamos con un sabor de boca realmente increíble. Estoy esperando a que empiecen los bailes para escuchar el tema, pues, ya al 100% de Mayín. Y gracias, Mayín. Pues, nada más, danos tus redes sociales para que la gente sepa dónde contactan, cómo está la onda ahí en internet, dónde tienes algún canal de YouTube, representación, no sé. Mira, no está tan difícil. Así pueden entrar a Chicos Orquesta Oficial en Facebook, en YouTube y también en Instagram como Chicos Orquesta. Facilísimo. Y ahí aparece un número donde ustedes pueden contactarnos también a cualquier lugar. Fácil, de largo. Facilísimo. El largo ni nos tiene en Facebook para ver. Qué bárbaro. Pues, ha sido un placer, hermano, que estén aquí. Amigo, muchas gracias por estar aquí. Despídete de la cámara porque ya se va. Hasta luego y gracias por esa atención de estar aquí en las redes con los grandes sonideros, con los amigos Mayín, Siboney y Richard. Y Richard también. Gracias, amigos. Un aplauso es para Chicos Orquesta. Chicos Orquesta. Beben de la noche y recuerden todos los lunes. Gracias. Gracias, todos.